Aire, en esta lenta tarde de verano, tu recuerdo es una foto gris, que las horas van difuminando. Qué difícil dibujar tus rasgos, mediodía después de partir. Aire, si tus ojos eran higos negros, si los dientes bajos de limón, no recuerdo el arco de tus eras, ni siquiera puedo hablar apenas. Y otra cosa que no sea tu olor. La mente cuando baja la marea, por puro instinto de conservación. Intenta cauterizar cada huella, que deja de hacer el paso del amor. La mente cuando baja la marea, usando la estructura del dolor. La mente cuando baja la marea, cuando baja la marea, cuando baja la marea, cuando baja la marea. Intenta cauterizar cada huella, que deja de hacer el paso del amor. Intenta cauterizar cada huella, que deja de hacer el paso del amor. La mente cuando baja la marea, usando la estructura del dolor. Intenta cauterizar cada huella, que deja de hacer el paso del amor. Intenta cauterizar cada huella, que deja de hacer el paso del amor. Intenta cauterizar cada huella, que deja de hacer el paso del amor. Intenta cauterizar cada huella, que deja de hacer el paso del amor. Intenta cauterizar cada huella, que deja de hacer el paso del amor. Intenta cauterizar cada huella, que deja de hacer el paso del amor. Intenta cauterizar cada huella, que deja de hacer el paso del amor. Intenta cauterizar cada huella, que deja de hacer el paso del amor.